¡Ey! He vuelto. Continuamos con Zelda Ocran of Time 3D. Vale, ya por fin nos pasamos el maldito Templo de las Sombras. Voy a cerrar la ventana. Ya, que molestaba. Eh, puto Templo de las Sombras. ¡Qué asco de sitio! En fin, ahora tenemos que ir al Templo de los Espíritus. Para eso tenemos que pasar por aquí. Vaya Gerudo, vamos para allá. Recordemos que ganan dos tres Gerudo, que nació en el desierto y todo eso y... Tal. ¿Por qué no lo quedo de Pona? Estaba al lado. Ay, no, creo que aquí no se puede... que no hace falta. No. Vaya Gerudo. El cual tiene una música muy épica y no puedo oírla por mierda de problema de la grabación. Ay, me encantaron. Puta música de Vaya Gerudo y no puedo oírla. Ya lo oiré cuando haga el vídeo. Cuando esté el vídeo terminado y entonces ya se oirá. No entiendo por qué no se puede oír cuando estoy grabando, pero... Ya, en fin. A ver. Después de lo que me pasó en el puto Templo de Fuego ya... Ay, este culo de espanto. Señor, ¿qué me hizo usted? Soy el capataz. Esas bandidas Gerudos se han destruido el puente. Me gustaría repararlo, pero estoy sin obreros. Dijeron que trabajar de carpintero será muy aburrido y se largaron a la... Fortaleza Gerudo. Para hacerse bandidos. Y tú, llevas la fortaleza de un puto Templo de Everywork. ¿Qué les hacen ahí mis trabajadores? Yo siempre lo he pensado. Las Gerudos son violadoras. Lo sabéis. Igual que yo lo sé. Solo nace un hombre Gerudo cada 100 años. El resto son mujeres. Me vais a decir que no consiguen... Descendencia violando gente. Por favor. Dice... ¡Ay, cojones! Me acabo de dar cuenta ahí. Vale. Acabo de ver el fallo de la pantalla. Acabo de ver que esto estaba tapando. Acabía que una mierda tapando. Ya pasa. Ya... Siguiente. ¿Problemos del directo? Que no es directo. Lo estoy grabando. Pero... Paso de repetir el proceso otra vez. En fin. Soy el maratoniano errante. ¡Ay, cojones! ¡Ah, el cartero! Me ha pillado por sorpresa. En fin. Soy el maratoniano errante. Ha recorrido hasta... No, espera. Esta... Esta es la cara... ¡Ah, ah, ah! Soy el maratoniano errante. Ha recorrido hasta las tierras en busca de rivales que tengan un verdadero espíritu guerrero. He venido aquí a correr un poco por el desierto encantado. Pero me temo que no es buen momento. Quiero volver a la plana de Hyrule. Pero de pronto está bueno poder verlo desde aquí. Por eso estoy en esta tienda. No puedo aceptar tu reto en este momento. Lo siento. Vale, este tío te reta corre si mal no recuerdo. Pero yo creo que no... Yo no tengo recuerdo de haber ganado a este hombre o... No, no me acuerdo. Eh... Vale, por aquí. Venga. Vamos. Vamos, Peñotimi. Rueda. Rueda clavándote el escudo. Demostrando que tienes una buena espalda. A ver. Fortaleza Gerudo. Venga, Timmy. Hoy te van a hacer un hombre. Hoy estas mujeres te van a hacer un hombre. Lo sabes. Vale. Perdón. Me tenía que mirar una cosa al volumen. Vale. No puedo ir abajo. Así que... ¿Por qué tantos celdas y misiones de este tipo de... Te han atrapado? ¡Ay, cojones! Agállate, agállate. Ahí, vale. De este estilo de tan atrapado. Jódete. Escapa. Vale. Toma. Vale. Me encanta ser el héroe. Puedo matar gente y nadie me juzga por ello. Vale. Oh. Mierda. Tengo que usar el fuego. A ver. ¿Esto va con fuego? No. Perdí una de las flechas. Supere la más imposible del tiempo del agua con mi valor. Vale. Tenemos que buscar a los carpinteros. Y... Hay que clavales una flecha en la jugular. Vale. Necesitaría flechas. ¡Urgentemente! Dios. Necesito flechas. ¿Qué me queda una? ¿Se levantan o se quedan aquí para siempre? Pues acaso... Espera un momento. Si por aquí he venido. O sea, no hay más. No hay más. ¿Tiene que haber una salida más? A ver. Es que por ahí no puedo ir. A ver. ¿No? ¿No? Atascado ya en el minuto 6. Eso es triste. Hasta para mí. Por favor. Digo, a lo mejor hablando con ellas. Yo creo que me pueden decir algo. Pero no. O sea, yo sé que hay que luchar con algunas. Pero... Pues... No sé qué hacer. He caído por ahí arriba. En fin, escapo por aquí. ¡Uy, coño! ¡Corre! ¡Corre! Ah, pues sí. Tengo que ir por aquí. Es que... Estoy perdido. Yo qué sé. A ver. Me van a hacer parte de ellos. ¿Eh? ¡Ah, tengo muchachos! Estoy aquí en la celda. Vale. ¿Dónde estás? Ah, vale. Coño, está aquí. No tengo ni idea de dónde has salido. Pero deberás tener agallas para colarte entre toda la vigilancia de este horrible lugar. Mis compañeros carpinteros están aquí presos también. Si consigues a cargos de aquí, te estaremos eternamente agradecidos. Pero ten cuidado. Seguro que hay... ¡Gerudos! Vigilando por ahí. ¡Oh! Me he con mucho ojo. ¡Uy, coño! Vale. Mira que sabía que viniera a atacarme y... Se me olvidó completamente. Vale. A ver. A ver. A ver. Navi, ¿qué me dices? Mandido grudo. Atácala cuando baje la guardia. Te atraparás y no la derrotas. Hombre, el último ya lo he dado por hecho. Si me ha derrotado no creo que me atrape. Más bien me matará. Ahí va. Ven, 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 ven. Toma. Toma, toma, toma. Muere, muere. Perra. Uy. A ver. A ver. Ven aquí. Ven. Ven. Uy, casi no me queda magia. Ven. Toma. Pues toma. Ajá. Vale, perfecto. Y... Ya de pequeña. La historia de siempre. Listo. Bueno, voy agachándote para... Venderme en el romano. ¡Es mío! ¡Es mío a rescatarme! ¡Qué bien! Soy... Ichiro el carpintero. Queremos unirnos a este grupo de chicas. Pero nos han cerrado. ¡Solo por ser hombres! Ya no queremos saber nada de las crudos. Son muy bruscas. El sexo divin. El sexo débil, dicen. Y una mierda. Trae a mis compañeros. Todos de mis compañeros están presos aquí. Por favor, ayúdanos a escapar. ¡Ay, sí! Escapo. Vale. Quedan tres más. Si te vas haciendo eso, yo creo que... Te van a descubrir enseguida. ¡Oh, flechas guay! Pero bueno, tú verás. Vale, venga. Continuemos. Para bingo. ¿Por aquí? Ahí, ahí. ¡Uy! A ver. ¡Mierda! Ah, no, no. No gasté la flecha. Vale, vale, vale. ¡Vale, corre, corre! Bien. A ver aquí qué hay. ¡Uf! ¡Uy! Me di cuenta en pleno salto. Vale. ¡Oh! Otra celda. Guay. ¡Ay! ¿Es la misma? No. No es la misma. No, no, no. No, no, no. Uf, por Dios. La puerta estaba al otro lado. No me jodas que he dado un rodeo inútil. No, no, no. Vale. ¿Eh? ¡Ah! ¡Pum, muchacho! Estoy aquí. ¡Ay, coño! Que está aquí. Vale. Venga, hablemos con él. No tengo ni idea. ¿Dónde ha salido? Pero debes tener algo ya para curarte. Y bla, bla, bla. Mis compañeros le hablan bien. Si consigues la de aquí, ahora lo ha decidido. ¡Eh! ¡Gelugor! Ando por aquí. Mucho ojo. Vale. Venga. Venga. O sea, que te esperaba. Toma. 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 No puede protegerse de las flechas. ¡Ah! Toma. ¡Toma! ¡Ay, mierda! Por bocazas. ¿No es así más fácil con las flechas que con la espada maestra? Tanta espada maestra, tanta polla. Toma una flecha en la jugular y muere. A ver. ¡Ep! 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 ¡Ya está! ¡Y la llave! ¡Quiero flechas! ¡Cojones! La llave pequeña. Historia de siempre. Venga. Llevan dos de cuatro. ¡Soy empático! ¡Giro el carpintero! A nadie le importa. Pero a las mujeres dan miedo, prefiero seguir de carpintero y cubrirme a sus filas ¿No te gustan las violaciones? Tengo muchas ganas de escapar de este lugar Dos de mis compañeros Sí, nos quedamos aquí, a rescatarlos Ay, sí, ostino, taraño, taraño y taraño Ay, vale, vámonos Venga, flechas, flechas y rupias, guay Rupias me da igual, tengo el máximo, pero flechas me interesa Vale Por aquí En este sitio no sé si hay mapa, pero... No, no hay mapa porque mira la pantalla superior O sea, inferior Uy, uy Uy, 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 uy Vale Coño, tengo flechas Ay, mira, pensaba que no le había dado Muerta una Muerta otra, vale Ay, podría haber ido por arriba Prefiero matar gente, es más divertido Porque soy un héroe Vale, a ver Ahora por acá Y nos encontramos Fuera Ay, escultura dorada Uap Uy, mierda Pensaba que podía fijar Esto sí Vengo, papi Genial Cuántas tengo, por curiosidad Equipo Tengo 20 Guay Uy, no me acuerdo que más me daban en la casa de las esculturas doradas Pero, ya que las tengo Luego pasaré a ver que me dan Ahí va A ver ¿Esto trepa? Sí Qué afortunado que estuviera eso precisamente ahí Vale Me faltan dos carpinteros y estoy perdido Vale ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy, va! ¡Perfecto! Soy un genio Adoradme Vale Y aquí Oh Cofre grande Entonces, ¿aquí hay un mapa? Sería extraño si la pantalla sub-inferior está... ¡Ah! ¡Conten! ¡Oh! Es una pieza de corazón Bla, bla, bla... Bla... ¿Cuántas tengo? ¿Ves aquí? Espera un momento ¿Qué aquí debajo? Valle ejerudo... Ah, vale, fortaleza, vale Ya decía yo, digo, aquí solo es el valle Vale ¿Cuántos contenedores tengo? Ah, vale, sí, aquí está, tengo uno Qué triste Bueno, contenedores no, piezas Contenedores, todo entero No voy a llegar, ¿verdad? No Era muy obvio, pero por intentarlo... Vale A ver, por aquí he salido Vuelvo a entrar por aquí Yo qué sé Estoy perdido Hay que decir Es mucho más difícil jugar comentando ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale Vale, ahí está el tercero Me ha pillado completamente en bragas eso, no me lo esperaba ¡Eto, muchacho! Estoy aquí, en la celda ¡Corre! Sabiendo cómo corren luego, pues... Ya les pongo esta voz No tengo ni idea de dónde he salido Pero debes de tener la calle para colarte Tener esta vigilancia de este terrible lugar Mis compañeros carpenteros están aquí presos también ¡Ay! Si consigues sacarnos de aquí, te estaremos totalmente agradecidos Guiño, guiño, codazo, codazo Pero ten cuidado, seguro, bla, 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 gerudo, bla, bla Vale, a pelear Venga Venga, ven aquí, ven aquí ¡Toma! A ver, toma Toma, toma, muere Pero... ¡Ah! Está feo atacar a alguien por la espalda ¡Que lo sepas! ¡Yo ahí lo dejo! ¡Yo ahí lo dejo! A ver ¡Coño! Ahí está Le he clavado una flecha a esa distancia Tendría que estar muerta Físicamente es imposible que esté ahí Vale, yo ahí lo dejo O por lo menos que no sangre Tendría que sangrar Ah, por cierto Creo que en la versión beta del... Ocarina of Time de 64 O no sé qué versión era Iba a ver más sangre y mierdas Y creo que pusieron sangre verde en algunos enemigos Creo que era en Ganon 2 No me acuerdo Lo leí hace mucho tiempo y... Podría equivocarme Pero leí algo de eso Iba a ver sangre en el juego No sé qué Pero he estado bien Para mí, yo del pasado no Porque yo era un cagao Y... Si el juego me da un poquito de cague Cuando era pequeño Pues ya con sangre habría sido ¡Ah, mierda! ¡Caca! Pero bueno Ahora me lo haría ver eso A ver... ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Corra! Me quedan cuatro flechas No quiero gastarlas ¡Toma! ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Vete, vete, vete! ¡Bla, bla, bla, pequeña! Sí Venga ¡Gracias, muchacho! Uy, me ha salido un poco el acento ¡Eres estupendo! ¡Soy... Sabo... Saburo O Saburo Doble O Te diré... ¡Saburo, el carpintero! ¡Joder! ¿Has visto a nuestro jefe? Estaré muy preocupado por mí De volver inmediatamente Por cierto, me han quedado ¡Un compañero! Preso, sálvalo, por favor No me preguntes cómo sé que se me queda una ¡Ah, y sí! ¡Libre! ¡Como el aire! ¡No me sale letra libre! Vale Pues solo queda uno Mmm... Mmm... Solo queda uno Y no sé dónde está Pero se busca Vale, la mujer sigue muerta Mmm... He pensado, digo A lo mejor está una puerta falsa Como el... El templo de las sombras Pero no Mmm... Mmm... Vale, queda uno Y no sé dónde Ese está Pero... Da igual Se busca Se busca Se busca Se busca Es lo mismo, ¿no? O sea, doble puerta Por... ¡Ay! ¡Ay no! Coño, que he venido por aquí Joder, es que... Vale, soy idiota He entrado por ahí ¿Qué hacía yo? A ver... Bien, 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 bien Bien, bien Ya voy con miedo Por si sale otra vez la tía de repente Y me asusta Oh, vale, aquí... Oh, que rápido ¡Botón, muchachos! Estoy aquí A la zona Vale Eh... Bla, bla, bla Reganidando salida Bla, bla, bla Horrible Compañeros presos Bla, bla, bla Agradecidos Bla, bla, bla Jardus vigilando Ojo ¡Muerte! A ver, venga Toma Mierda Coño Ah, mierda Toma Muere Muere Que mueras Que mueras Ahí Muere, zorra Ya está Y hay que hacer la llave Historia de siempre Abramos Sí, no, el carpintero Bla, bla Rescatado Bla, bla Agradecido Capto ¿Eh? Oh Para cruzar el desierto encantado Se necesita El ojo de la verdad Lo coloso está en el extremo del desierto Voy a volver a A la tienda cerca del Valle Gerudo No dudes en pasarte a visitarnos Puede que encuentres algo útil allí Adiós Bla, bla Bla, bla Si más macho que tú No me juzgues Vale Oh No, oh Vale, esta tipa ¿Qué voz te pongo? ¿Qué voz te pongo? ¿Lo has visto? No No, esa no Por Dios O sí No Debería pensar mejor Qué voz te pongo a los personajes Sobre todo si van a ser importantes Pero También podría no hacerlo Tengo más cosas en mi vida Que hacer que esto En fin He visto que Lo que sabes hacer Si has burlado de la guardia Se te debe De dar bien robar ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, sé escabullirme Pero no tiene Que ver con mi habilidad para robar Pensaba que todos los hombres Es esto El gran Ganondorf Pero no son inútiles Pero no tengo mis dudas Sabrosura La Excelsa Naburu Nuestra jefa Ay, coño Pensaba que tú eres Naburu Hay cojones, ¿no? Vale Esta jefa Me ha encargado la custodia De esta fortaleza Naburu es la segunda oficial Del gran Ganondorf Alrededor de los bandidos gerudos Su cuartel general Está en el Templo del Espíritu En el extremo Al desierto En fin Supongo que quieres Unirte a nuestras filas ¿No? No Pues esto está hecho Desde ahora Desde los nuestros No quiero ¿Por qué pensaba en el tipo De Pokémon De Quiero subirte al tintero Que sí quiero Pero que te unas Que sí quiero Que te unas En fin Quien ha jugado Sabe a quién me refiero Y que no Pues que juegue En fin Toma Con esto puedes acceder A todas las zonas De nuestra fortaleza Tienes el pase De socio gerudo Ya puedes hacer Al centro de instrucción gerudo Vale Pues ya no me atraparán Si me ven He matado Tus compañeras Me da igual Eran unas zorras Ah, guay Vale Como son las mujeres En fin Vámonos Ay, no Sí He bajado por aquí Hostia Si es que es el mismo Sit Ay, mierda Si es que es igual Si es que estos sitios Son iguales Mierda, sí Esta era mi entrada Ah, pfff Caca Vale A ver Pensaba que esta tipa Era Naburu Yo que sé Lo que más la gracia Es que luego dirán El épico héroe Con ropajes verdes Tal Y una mierda En fin Desde ahora Puedes cruzar la puerta Que veo desierto Cuando lo desees El templo de espíritu Guarda la excesa Naburu Está ahí fuera En el desierto Vale ¿Qué dices tú? Centro de instrucción gerudo Recinto privado Solo se permite El acceso a los miembros Yo soy miembro Soy guay Soy pro Por ahí Ahora Epona Me vendría muy bien Epona Cruza el desierto Por mí Coño A ver Vaya gerudo Pero por aquí No, por aquí he venido Por aquí he venido Sí, sí, sí Por aquí he venido Vale, vale, vale Vale Ya voy, ya voy Ya voy Relajad los culos A ver Epona Huele ¿Estás orgullosa de tu trabajo, verdad? Ya hago yo el trabajo este Por dios A ver ¿Cómo subo la puerta? No, novato No me jodas No Bueno, esta me habla Vas al desierto ¿Vas al desierto? ¿Vas al desierto? Te abriré la puerta Pero para cruzar el desierto Deberás superar dos pu... Hostia, es verdad Dos pruebas La primera prueba es el río de arena No podrás cruzar la pie Cuando estás en otro lado Sigue las banderas Y la segunda es El guía espectral Hostia, que no me queda magia Yo sin ojos Que vean la verdad Acabrón Irremisible Irremisiblemente volviendo aquí Vas a ir de todos modos ¿No? No voy a intentar detenerte Adelante Anda, abren la puerta Chuchín Ay, mierda Mierda, mierda, mierda Me queda poca magia Para la lupa En fin Objetos Voy a poner la lupa Aquí Quiero mover este Con el arco y el gancho Ay Esto no es que sea difícil Pero es que con tan poca magia Me va a costar un huevo Desierto encantado Si persigues un espejismo Las arenas tragarán Solo hay un camino verdadero T墨 Y Mierda, mierda Y Y Y Y Y Y Y ¡Pff! ¡Pero! ¿Pero? ¿Por qué? O sea, vuelvo... A ver, tengo el ojo de la verdad, joder... A ver... Pero... es que esto... me hunde... A ver... ¡Ah! Pero... ¿Ahora sí puedo? Ya antes me he hundido... A lo mejor es que me he parado... No lo sé... No lo sé, decidmelo vosotros... No quiero usar mucho la lupa que se gasta... ¡Ay! Los que sean tan temerarios como para aventurarse en el desierto, que visiten mi tienda... ¡Ah! El mercader de la alfombra... Sí, sí, me acuerdo... Al que era un cobarde en Majora's Mask... ¡Ay! 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 Vamos para allá... Vamos para allá... Venga... Venga... ¡Tatatatatata! Ahora sí, joder... Ahora sí... ¡Bien hallado! Vende productos... Hace cuatro años difíciles de encontrar... De todo el mundo... A todo el mundo... De todo el mundo... A todo el mundo... La oferta de hoy es... Un objeto móvil peligroso... ¡Terrorífico! No te diré de qué se trata hasta que veas el dinero... ¡Pff! ¡200 rupias! ¿Qué te parece? Vamos a comprarlo... ¡Tchanananan! Bu... Es la bomb... ¿En serio? ¡Hostia putísima! Si ya tengo de estos... Si pensaba... ¡Mierda! Si tengo 10 ya... Te lo ha todo hecho... No... ¿Te lo puedo vender? ¿Te lo puedo... devolver? Lo que... Lo que vendo es bombuchus... Ya los tenía de antes... Ay... Lo más que te irá al templo de espíritu... Es la bandera izquierda... Conforme sales de aquí... ¡Nos vemos! Espera... Bueno... Mejor tener 20 que 10... Por si acaso... ¡Oh! ¡Era mi plan! ¡Era mi plan para volver antes! ¡Callaos! ¡Ey! ¡Coño! A ver... ¡Pa pa 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 pa! La bandera izquierda... Conforme sales de aquí... ¿Será el poste este? ¡Yo voy por los postes! A ver... Eh... ¡Oh! Ahí sí... Vale... Venga... Eh... ¡Navi! ¡El desierto! ¡Hay ordenación al mar! ¡Seamos allí y quisimos encontrar algo! ¡No! ¡¿En serio?! ¡Oh! ¡Qué lista eres! ¡Qué lista eres! ¡Tu madre estará orgullosa! ¡Ay! ¡Oh! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Guay! Eh... ¡Era! ¡No había que entrar! Eh... ¡Aquí está! ¡Seré tu guía! ¡Pero! ¡Que mi fuerza no cuenta! Cuando emprendas el camino de vuelta, te mostraré el camino. ¡No desistas! O deberías volver solo y triste. Vale... ¡Se me acaba la magia! ¡Se me acaba la magia! ¡Corre! 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 ¡Mierda! ¡Ay! ¡Coño! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Venga! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero cabrón! ¡Ey! ¡Mierda! ¡Venga! 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 ¡Llegamos! ¡Que! ¡No quiero comentar mucho porque seguro que me distraigo con una tontería y pierdo de vista al tipo este! ¡Vamos! ¡Y es que es dando vueltas en círculos! ¡Si es que es dando vueltas en círculo, es el idiota! Bueno, es que es idiota, es que es cabrón. ¡Vamos! 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 ¡Mirad! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, que le den. Voy al coloso este, a ver que me cuenta. Pues el capítulo va a ser mucho más corto que lo normal, pero... Bueno, es que en comparación, mientras no sea una hora ya es corto. Espera, ahora tenía que pasar algo aquí. Ay, cojones. Eh, no. O sea... Yo recuerdo lo que hay que hacer. O sea, recuerdo lo que tiene que pasar, pero... No, ¿cómo tenía que pasar? Vale, lo digo. Se supone que tienes que venir aquí... ¡Coño! Puto, qué susto más dado. Tienes que venir aquí de niño y pasar por aquí. Pero tiene que aparecer Seik. O sea, si quieres que aparezca Seik... Me enseñe la canción para venir aquí. Ah, vale. Me ha aparecido antes, me lo han hecho quedar mal. Pasado, presente, futuro. La espada maestra es una barca que permite remontar y ascender por el río del tiempo. Los embarcaderos se encuentran en el templo del tiempo. Para restaurar el coloso del desierto, entrar en el templo del espíritu, has de retroceder en el tiempo. Escucha el Requiem del Espíritu. Es una melodía capaz de volver a un niño al desierto. Toca el Requiem del Espíritu. El cual tienes que hablar. Ay, qué asco tener que hablar para que no me salte el copyright. Pero hay que hacerlo. ¡Eh! ¡Eh, pájaro! Estúpido. Capora, capora, que mal me caes. No es nada. No es nada. No es nada. Pues ahora hay que hacer eso, volver atrás en el tiempo y tal, así que chao.